Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, gracias por acompañarme. Como pueden ver en el letrero, los traje conmigo a la tienda de segunda mano Goodwill a buscar decoraciones para el hogar, especialmente decoración para el otoño. Espero que se pongan cómodos y me acompañen hasta el final de este video. Nos encontramos que el ticket en descuento para el día de hoy es el 50% con el color anaranjado y lo primero a la entrada que vi fue este set de muebles la mesa por 19,99 era en metal negro en la parte de abajo y un color gris así imitando a cemento en la parte de arriba estaba este sillón por 24,98 se veía un poquito usado y encima tenía estos dos cojines este por 4,99 era un color así cremita con unos toques de brillo por este otro lado encontré esta tabla de mármol que estaba bastante pesada y parece que era nueva por 7,98 de este otro lado este contenedor por 1,98 creo que es para poner los utensilios de la cocina estaba esa base pero ya estaba en la parte de arriba así solo se las mostré y por este otro lado estaba este como un frutero de dos niveles por 9,98 más decoraciones por este otro lado que también estaban en la parte de arriba está como para poner dulces o salsas por 6,98 me parece que estaba precioso intenté tomar estos platos pero estaban todos juntos y muy pesados así que no pude 1,98 estas ollitas que me encantaron con unos colores súper otoñal cada una tenía ese precio me parece que también tenía un excelente precio estaban estos bowl por 1,98 en madera y habían cuatro de ellos y debajo estaba este otro como para las ensaladas por 3,98 seguimos por este otro lado está esta base común para colocar la sola así o para hacer un centro de mesa por 7,98 más decoraciones por este otro lado ya por aquí están los cuadros les hago una toma si no encontraba que sacar para mostrarles porque estaba todo así como revuelto y este que está más a la mano tenía dos precios pero creo que era el de 1,98 el ticket de arriba parece que se lo habían pegado por ahí estaba esta canasta esta otra también llamó mi atención está en color marrón pero le estuve buscando el precio y no lo conseguí parece que no lo tenía o él estaba ahí pero no se apreciaba estamos aquí en el área de navidad si me ven que repito un área es porque había muchas personas este día en la tienda y tenía que retirarme y volver a regresar y quise poner el vídeo en el orden en que lo grabé este letrerito por 1,98 de hogar dulce hogar me encanta este para otoño vamos a ver cuánto cuesta 1,18 también para navidad estaba esta linterna por 7,98 con su vela dentro este también estaba en la parte de arriba 1,98 este reposa cucharones estaba este por 2,98 como una jarrita con su tapa así como un estilo muy vintage este lado más cosas para la cocina y este contenedor creo que era de una vela sí aquí estoy confirmando pero ya era una vela que estaba usada ese que era de piña colada estaba 4,98 y aquí les muestro cómo estaba este otro envase por 2,98 también ha sido en estilo vintage estaba este pinito por acá tiene un color así como bronce en la parte de arriba por 4,98 lo vuelvo a colocar en su lugar de este otro lado estaban estos dos contenedores este estaba un poquito pesado y no tenía el precio en el lado así que lo dejé ahí 2,98 este y esta base por 2,98 aquí abajo para mostrárselas mejor estaba esta era como una tetera le faltaba la tapa por 3,98 ese color rosado estaba también muy bonita y esto con su bandejita eran 3 como 3 vasitos por 4,98 2,98 esta base blanca parecía un macetero estas tacitas para el té o el café por 1,98 cada una y estaban estos platos y había bastante de ellos ahí no pude captar bien el precio pero más adelante los encontré y se los mostraré este bol me encantó por 1,98 como para hacer una vela allí dentro estaba esta como una cremera este no sé para qué era porque tenía unos hoyitos en la parte de arriba así que no creo que sea un azucarero aquí nos encontramos otra base para el otoño aquí está el plato que les dije por 1,98 me encontré esta otra base así muy de verano pero tiene un color así como mostaza por 5,98 me gustó esa forma original que tiene desde otro lado había esas colecciones como unas gallinitas más base por acá arriba y aquí les hago una toma más amplia aunque no les muestre los precios para que más o menos tengan una idea o no le dije al principio del video que esta es mi primera vez en esta tienda 12,98 esta base estaba bastante pesada la tienda es más grande que la que hemos visitado anteriormente como siempre les estaré dejando la dirección en la descripción del video pasen por allí para que lo vean estaba esta base en color blanco con esos toques dorados por 3,98 al lado estaba esta otra negra cuadrada por 2,98 los precios me parecen que en lo general estaban bastante buenos 2,98 muy similares a la otra tienda que hemos visitado 1,18 esta basecita aquí estaban esos dos anillos para hacer billetas solo vi esos dos estaban preciosos pero tampoco tenían el precio este porta velas en madera por 1,98 aquí mismo estaba este pingüinito que también quise mostrarles el precio 2,98 esta cajita como para colocar un anillo en forma de corazón estaban estos porta vasos pero no estaban completos por aquí encima estaba esta esfera por 2,98 con un nacimiento estaba muy bonita ¿qué más puedo mostrarles? estaba esta muñequita por 3,98 una vez me pidieron un comentario que les mostrara este tipo de piezas así que también quiero complacerlos a todos este ángel de la parte de arriba me gustó para navidad 4,98 estaba esta base por 3,98 y así en forma de una copa para realizar un centro de mesa o para colocarla sola así sería perfecto estaba esta mini basecita por 2,98 estaba esta otra pero no tenía el precio esta ya estaba bastante desgastada estaba esta cajita que no sabía que era ahí la dejamos continuamos por acá pensé que esta pieza estaba colocada encima pero no era una sola pieza ahí se puede ver una calabacita pero el tallo lo tenía roto así que no se los mostré este pedestal me encantó en cristal por 3,98 tenía un tamaño mediano y este otro que está al lado era más grande vamos a ver cuánto cuesta de otoño me conseguí esta taza siento que estaba muy bonita y aquí pensé que esta era de otoño pero no era como de una promoción y así que no se las mostré esta base estaba preciosa también sí, como un poco desgastada 2,98 este macetero este me llamó la atención también porque tiene los colores otoñales pero estaba quebrado estaba esta otra por 2,98 esta otra de acá por 4,98 estaban estos dos platos base por 1,18 muy otoñales pero solo estaban esos dos si quizás hubiesen visto 4 me los hubiese traído a la casa al final del video les voy a mostrar las cositas que compré esta taza navideña por 1,98 espero que se estén entreteniendo en estos recorridos sé que a muchos de ustedes les encantan que los traiga a la tienda de segunda mano y hacía un rato que no venía 3,98 este letrero de navidad de este lado están los cuadros quiero pedir excusa porque hubo algunas partes del video donde pensé que estaba grabando y no estaba grabando y algunos precios no se los pude mostrar como por ejemplo este letrero de esta este letrero perdón este cuadro con esta vaquita pensé que estaba grabando y no no pude mostrarles el precio pasamos a este lado que estaban en el mismo pasillo 1,18 estos platitos navideños que estaban bonitos también habían dos y aquí quise ver que era esto es como un detalle para la primera comunión costaba 5,98 esta linternita o farolito navideño estaba este otro arreglito siento que de navidad habían más cositas que para otoño por 3,49 aquí se los muestro mejor este otro lado estaba esta base me di cuenta que había sido una manualidad estaba pintada a mano y la parte blanca se veía un poquito con una textura no muy bien terminada esta base me encantó así como en cemento en piedra no sé estaba este arreglito por 3,98 ya he hecho con sus ramitas la base me encantó esto que era como una bandejita así en fibras naturales tejida por 3,98 estaba esta otra canastita esto era unos anillos de servilleta así como forrado en tela por 1,18 venían 8 de ellos de este otro lado estaba este asador con su caja la caja estaba un poco deteriorada no sé si era nuevo por 39,98 también me pidieron que quería que les mostrara estos electrodomésticos 7,98 esa olla esta otra estaba un poquito así como sucia por este lado estaban estas cortinas de baño 9,98 esta que me gustó así como para el otoño pero ya estas cosas eran nuevas y tenía un poquito un precio un poco más elevado creo que muy similar a cualquier tienda les mostré las que me llamaron mi atención también habían cortinas nuevas este color me encanta 4,98 este panel este mini estante por 1,98 como para colocarlo en un baño pequeño estaba este set de 3 cojines en blanco y negro por 19,99 este reloj vintage aquí se los muestro mejor también estaba este mueble con gavetas con cajones por 59,98 y al lado estaba este que era más grande totalmente en madera ideales para transformarlos por 49,98 me gustó este otro mueble esta mesa con espacio para almacenar por 49,98 para colocarlo en una cocina estaba esta butaca antigua por 29,98 este sec de dos sillas con su mesa por 39,98 sigue en hierro y esta base gigante por 44,98 me encantaría leer sus comentarios y que me cuenten que les está apareciendo este recorrido que otras cosas les gustaría ver y que les está apareciendo esta tienda de este lado de este lado de este lado estaban los cojines y me llamó la atención este de acá con color gris oscuro por 39,98 tenía la palabra hogar y tenía su relleno que era de pluma como pueden ver también tenía un cierre me parece que estaba a un precio fantástico se veía muy buena calidad este otro que es muy otoñal es ya una funda también tiene su cierre invisible y los pomponcitos de aquí de al lado me encantaron por 39,98 este marco para colocar fotos o cualquier imagen por 6,98 y este cuadrito de otoño que dice feliz otoño me encantó también con su marco en madera con esa piecacita ahí arriba para colgarlo este costaba 39,98 aquí ya les muestro las compras fue muy poquito lo que compré compré este cojín este forro de cojín que les mostré en el video que me encantó no podía dejarlo pasar por 39,98 y de ellos habían dos aquí se los estoy mostrando mejor es de terciopelo no les había comentado aquí está el otro también está mini basecita en color bronce por 1,98 esta se la mostré así de lejito en el video pero aquí se la muestro mejor para que la puedan apreciar no pude conseguir nada con el ticket en descuento pero siento que los precios estaban muy bien también está cobijita del mismo color que los cojines en los forros de los cojines por 2,98 me encantó la textura y la suavidad de la tela espero que se hayan entretenido con este video si es así no olviden dejarme sus dedos arriba suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificación también compártanlo y nos vemos pronto en un siguiente bendiciones para todos chao chau